Muchas gracias por decir que no tengo miedo, pero en realidad sí me da miedo, solo que es una forma como que de afrontar, no grabar. Yo sé que suena estúpido, pero es una forma como de no sentirte solo y decir, no estoy loco, si pasan las cosas, porque como lo comenté en el primer video, yo no creía en esto, pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita pues digo, no estoy loco, de hecho ahorita estoy solo, mi esposa se está quedando con su hermana y pues nada, agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto contándoles lo que pase. Se dice que durante las madrugadas somos vigilados por entidades que osan esconderse en los rincones más oscuros de nuestra habitación. Estas entidades se alimentan de nuestros miedos, es así como subsisten y suelen quedarse para siempre al lado nuestro. Ejemplo de esto es una escalofriante historia compartida a través de grabaciones captadas justo al interior de un hogar en el que las víctimas son una familia que vive totalmente atemorizada por lo que pueda suceder cada noche antes de irse a dormir. Lo que estás por ver ha sido compartido a través de la cuenta de TikTok en pantalla. Todo comenzaría un día como cualquier otro, cuando el pequeño de la familia alertaba a su padre acerca de algo corriendo de una habitación a otra. Se vino de la tienda corriendo, les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas o algo así, no sé, muy bien, pero yo no he hecho nada raro. Bueno, si en la tienda sí se caen cosas o cuando bajamos para abrir la tienda vemos que hay cosas tiradas. Lo único raro que yo he encontrado es eso, ahorita. Como bien lo escucharon, aparentemente su hijo había visto la silueta de un supuesto niño vagando por la casa. Lo escalofriante de esto es que lo atemorizaba bastante al punto de llegar al llanto. Las cosas en casa se volvían cada noche más intensas, llegando incluso a manifestarse cosas aterradoras dentro del negocio familiar. Muy atentos. Buenos amigos, bajé porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. Acabaron. ¿Sí vieron? No sé qué pasó, pero mejor me voy, le digo a mi esposa, porque esta chingadera se movió sola. Rápidamente la audiencia le advertía que buscara ayuda, que bendijera su casa y negocio lo antes posible, ya que aquello parecía intentar molestarlos. A los pocos días, siguiendo los consejos, recurrió a la ayuda de un sacerdote. Sin embargo, sucedería todo lo contrario. Las cosas parecían salirse de control. Hola amigos de TikTok, no había subido video porque estaba esperando que viniera el padre. Ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación, la verdad, en lugar de mejorar, ha empeorado. La verdad, está peor. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día, mi esposa y yo escuchamos ruidos. En la madrugada, bajamos a ver qué era, nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos, me di cuenta que en mi celular, el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad, se ve algo sumamente impactante, pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que era una señora. Mi hijo sigue igual o peor de nervioso y mi esposa comenta que también viene la cigareta de una mujer. Entonces, ya no sé qué hacer. Esperemos que todo salga bien. Dado que los eventos comenzaron a intensificarse luego de la visita del sacerdote, la audiencia comenzó a alertarle que aquella extraña presencia en casa pudiera tratarse de una entidad maligna y que la falla en los celulares pudiera darse por su constante y continua alimentación de aquello de energía. Ante la desesperación por intentar buscar una rápida y efectiva solución, recurrió con una persona practicante de magia blanca y magia negra. Fue ahí, justo en la casa, que llevó a cabo un ritual con el objetivo de expulsar aquello infestado en estas paredes. Al finalizar aquel ritual, se les advertía que lo que estaba detrás de todas estas manifestaciones no era una, sino dos presencias malignas. Hola amigos, como les comenté, al día de ayer vino la señora que sabe de magia blanca y magia negra. Hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó, en cuanto a empezar a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido. Nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren es expulsarnos de la casa. No sabemos por qué, o qué. Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa en cuanto se fue. Se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del clóset. Pude grabar el video, ustedes van a ver todo lo que pasó. La verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó. Estamos muy cansados, nos sentimos agotados, como si nos hubieran quitado la energía. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. El posible origen de aquellas manifestaciones es aún incierto. Sin embargo, una escalofriante grabación lograba evidenciar algo que les había advertido a la persona durante aquel ritual. La presencia de demonios enclaustrados justo en la escuela ubicada frente a su casa. Quiero que observen atentamente lo que durante una madrugada, precisamente a las 2.52 minutos, se logró documentar en las instalaciones de aquella escuela, luego de que varios perros comenzaran a ladrar a la par de manera extraña y alarmante. Muy atentos. Como pueden ver, son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladrilares. A ver, nunca me había parado, pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladrilares. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo, la verdad, no se ve nada anormal. ¡Ah! ¡Mija! ¡Mija! Se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Sí. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy falleciendo, no es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Efectivamente, aquello de lo que se advertía parecía ser real. Extrañas presencias se encontraban resguardadas en aquel lugar y pareciera ser que dos de ellas decidieron morar en casa de esta familia. Las manifestaciones parecían no ceder. Quiero que presten mucha atención a la siguiente evidencia. Esto es algo que alarmó de inmediato a toda la audiencia. Atentos. 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 que es eso se abrió, se abrió, se abrió se abrió, se abrió, se abrió espérate, cálmate, cálmate, cálmate hay alguien ahí, te podemos ayudar ¿necesitas algo? dinos, dinos alúsame, alúsame alúsame, espera espérate, alúsame no hay nada, mira, no hay nada no hay nada no sé, no sé ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos con los niños vámonos con los niños, yo creo, mira aquí no hay nada de este lado tampoco hay nada aquí tampoco, vámonos con los niños, vente ¿lograste verlo? ¿qué sería aquello que se resguardaba en la oscuridad del clóset y que fue captado por la cámara asomándose y desapareciendo en cuestión de segundos sin lugar a dudas posee la misma apariencia del registro captado justo en las instalaciones de la escuela una entidad oscura sin rostro aparente y de aspecto aterrador quizá la misma entidad que el pequeño de la familia logró observar trasladándose de un cuarto a otro y de ahí el temor inmediato lo que sintió con tan solo observarlo a metros de él ¿qué crees que esté pasando en casa de esta familia? ¿coincides en que lo que desapareció a metros de ellos se trata efectivamente de una entidad maligna? por favor házmelo saber en la caja de comentarios y si te gustaría que diera seguimiento a este caso hagamos llegar a este video los 40 mil likes de esta manera sabré de su interés esto es el mundo de cabeza buenas noches